30, solo faltas, solo refusadas La exoidea ha ganado por tiempo ¿Has visto qué cagada? Es de eso que me quedo mirando y cuando quiero girar ya no puedo Estaba tan emocionada por haber llegado tan lejos que me he quedado mirando como saltaba la perra y no he sido capaz de... Pero bueno, tengo salud Es que tengo que empezar a aprender a más pero no es que me pasa eso Si me espero ahí... ¡Gracias!